A días de que se emita la sentencia contra Diego Uric por el feminicidio de la educadora Jessica González Villaseñor, la Fiscalía General del Estado asegura que se encuentran al alza la abstención de sentencias condenatorias contra feminicidas en Michoacán. Hasta un 80% de las causas presentadas por este tipo penal ante el Poder Judicial del Estado obtuvieron un fallo condenatorio en contra de los agresores, así como la reparación integral del daño según la Fiscalía General. No obstante, si bien las cifras anteriores representan una mejora en términos porcentuales, los números reales revelan otra tendencia. La Fiscalía obtuvo un total de 15 sentencias contra 17 personas detenidas durante el 2022 por el delito de feminicidio. Sin embargo, este año la Fiscalía Regional de Jiquilpan se presentó a la reclasificación de un feminicidio a homicidio culposo y un juicio abreviado que la familia ha rechazado. No obstante, el organismo autónomo señala contar con sentencias por homicidios en agravio de la mujer por secuestro agravado de la mujer. Muchas de las causas anteriores están relacionadas directamente a otros contextos como ambientales, activismo y violencia generalizada. El comparativo de carpetas iniciadas y resultas del último año revela que poco más de una tercera parte de los feminicidios se habrían resuelto. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que durante el 2022 fueron un total de 42 carpetas de investigación abiertas por el delito en los 12 meses del 2022 y más de 200 en los últimos seis años. En entrevista con medios locales de comunicación, el fiscal Adrián López Solís reconoció que aún con el reto que representa el fenómeno delictivo y de violencia contra las mujeres a nivel Estado, justificó que se cuenta con un avance progresivo en torno a castigar los feminicidios en comparación a años pasados. López Solís confirmó que si bien el caso del feminicidio de Jessica González fue uno de los más mediatizados, hay decenas de causas abiertas en prácticamente todas las regiones del Estado de Michoacán. Estamos ante un nuevo sistema que por la característica de garantista que se le atribuye, porque hoy están a la vista las audiencias de todas las personas que quieren acudir a las mismas. Eso transparenta lo que ocurre en torno al comportamiento de los servidores públicos, mencionó. El caso de Jessica es hasta donde yo recuerdo el más mediatizado en los últimos años y estamos a punto de conocer la sentencia al culpable. No es el único caso donde obtuvimos una sentencia condenatoria y muchos pasaron inadvertidos por la discreción, argumentó el fiscal. El 2022 ha sido el año más violento para las mujeres de la entidad. Michoacán fue el cuarto lugar en este delito, con 232 víctimas, misma posición que ocupa en el delito de lesiones dolosas, con 4.290 víctimas durante los últimos 12 meses. Además se suman 44 feminicidios, si bien uno ya fue desestimado por la Fiscalía General pese a las pruebas y las peticiones de las víctimas indirectas. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló la tendencia en la que se mantiene inmersa esta entidad en cuanto a violencia de género se refiere. Informo para Multimedios Televisión, Mariana Trejo.